Mujeres al Borde Hola mi gente querida, que bueno reencontrarnos como cada sábado por la noche en este nuestro momento de entrenarnos juntos para la vida Hoy tenemos un tema muy interesante que puede ser controversial pero siempre es bueno escuchar y conversar y debatir y el tema de realmente la cirugía plástica contribuye a elevar la autoestima de la mujer ¿Mito o realidad? Una mujer cuando se va a hacer una cirugía plástica debe ser evaluada por un psicólogo o un psiquiatra A mí se me bajó la autoestima al piso Los exageros, el cuerpo no lo tolera, el cuerpo va a pasar factura ¿Cuántas mujeres ya tienen un cuerpo que lo han comprado? De muchas de estas mujeres que se realizan cirugía ya venían con una depresión previa La que piensa que va a sustituir con cirugía la actividad física y buena alimentación está equivocado Aquí y ahora en Mujeres al Borde ¡Gracias! ¡Gracias! Feliz de presentar a mi panel de gente muy capaz, muy chévere Y que nos va a acompañar a tener esta conversación para ver realmente cuáles son los mitos y la realidad De la autoestima conectándola con algo que está muy en tendencia desde hace mucho tiempo Que son las cirugías plásticas Y para eso tenemos aquí por supuesto un cirujano plástico El doctor Enriquillo Clime que ha estado ya con nosotros, ¿verdad que sí? Realmente muchísimas gracias por la invitación, me siento en casa ¡Qué bueno, qué gusto tenerlo! Tenemos aquí a nuestra psiquiatra y terapeuta al borde, una amiga y colaboradora fiel de Mujeres al Borde La doctora Katy Giselle Gómez Raposo, mi rubia linda Y ella parece una fashion blogger, pero la que sí es una fashion blogger que le tenemos aquí es a Gisney Lagrange Una dominicana que ha triunfado a través de su blog y de ser instagramer en las redes sociales Viviendo en Los Ángeles por casi 5 años Y ahora está de vuelta por un tiempecito en su tierra Un aplauso para Gisney Gracias Una modelo hermosa Que hace un blog divino de fashion y también de lifestyle Estilo de vida De estilo de vida, con tus hijas, con tu vida real La vida de mi esposo, con todo lo que conlleva ser una madre que trabaja y hace todo y está presente en la vida de casa y de esposa Mira, vamos a comenzar contigo Queremos saber un poquito de ti Para poder conectar contigo, Gisney ¿Cómo tú entras en el mundo de ser fashion blogger? Un mundo que todas vemos y tú que tienes tantos seguidores Y lo vemos como que si tuvieran la vida perfecta Como que todo es tan lindo Sabes, es muy difícil engañar a la gente cuando tú transmites lo que tú haces de verdad Cuando tú enseñas algo que tú no estás haciendo, ahí es que se complica todo Yo pongo en mi social media todo lo que yo hago en el día a día Tu verdad Pongo lo que hago con mis hijas Pongo cuando las llevo al colegio Lo que hago con mi esposo Pongo lo que hago en mi casa Y así sucesivamente Ya cuando tú pones algo que no es verdad o algo que tú quieres proyectar Entonces ahí es que cambia la cosa Cuando se vuelve parte de ti es mucho más fácil Mira, en el mundo que te has manejado Por lo menos por lo que veo en las redes Una modelo, una mujer muy linda Tú fuiste modelo en la época de Gloria con Sócrates McKinney O sea que una gran modelo Y ahora en esta etapa de casada, pues ya como blogger La belleza ha estado siempre ligada a ti De una u otra manera Porque eres bella y porque has vivido mucho de la belleza Gracias, sí ¿Ha sido para ti eso una ayuda para tener una buena autoestima? ¿O tú has tenido tus retos con la autoestima como muchas de nuestras mujeres? Yo he tenido dificultades como muchas Y como muchas que no lo admiten Porque desde pequeña yo tuve la autoestima muy baja ¿De verdad? Sí, desde pequeña O sea cuando yo entré al mundo de modelaje Yo entré porque otras personas me decían Tú puedes Tú te ves hermosa Tú tienes que ser modelo Me decían Y yo todavía en ese tiempo A la edad de 17 años Yo decía yo Tú no te lo creías No, yo me veía todo lo de efecto del mundo Yo decía yo de verdad Y así empecé Y dije déjame ver A ver si es verdad Que yo fui a una agencia Y no me gustó Y luego caí donde Sócrates Y ahí empecé con Dominicana Moda Con Dominicana Moda Y seguí Y empecé a viajar Y luego a hacer concursos de belleza Participé en el Miss Mundo Que de segunda a tercera finalista Algo así No se sabe por la confusión que hubo ese día Con Caroline Aquino y Adaime Ah sí, un año hermoso Sí, muy bonito Una experiencia muy chula Empecé a viajar Concursos de belleza Fui a China A Venezuela Estados Unidos Distintos países Y de verdad Yo soy una persona muy humilde Y Yo siempre Vi Más que la belleza A las personas Al ser humano Entonces Eso me ha funcionado bastante Sin embargo Tu acabas de decir Que tú tuviste en el mundo De los concursos de belleza Donde por lo que nosotros vemos Y escuchamos Hay mucha competencia Y realmente Hay una tiradera Entre las chicas Que es algo de lo que siempre me quejo Que tenemos que ser más unidas Y donde A veces por tema de autoestima Sucede muchas cosas ¿Qué tuviste ahí? ¿Qué lección te llevaste de eso? Suena cliché lo que voy a decir Sin embargo Yo pienso que la autoestima La competencia debe ser contigo misma No con otra persona Porque cuando tú empiezas A compararte con otra persona Es porque tú no te sientes bien Contigo misma Y yo Tener una infancia difícil Yo aprendí a Competir conmigo Cuando me decían Tú no puedes O me decían tal cosa Yo intentaba como sacar Lo mejor de mí Y yo pienso que los concursos de belleza Por eso siempre mantuve amistad Con muchas de las muchachas La mayoría de las muchachas Porque yo no competía Yo las ayudaba Entonces Fue una lección O sea Siempre en la vida yo pienso Que te pones lesión Y tú tienes que aprenderla Y manejarla de la mejor forma Con mis inseguridades Porque todas Todas tenemos En alguna etapa de nuestra vida Aprendí a manejarlas Sin embargo Nunca comparándome con otra persona Sino Intentando ver Lo que yo puedo hacer mejor Claro Como la cirugía práctica Yo me he hecho cirugía práctica No porque yo quiera Aparecerme a alguien más Sino porque yo no me siento Conforme con eso Y entiendo que pueda mejorar Una parte de mí Claro Entonces por eso también Yo me hice una hace poco Y lo subí Claro Yo lo vi Sí Y muchas personas Estaban diciendo Como que Ah intercambio No fue intercambio Yo la pagué Yo lo puse simplemente Porque yo no tengo Por qué ocultarlo A mí no me molesta Que nadie me diga Tú te hiciste una cirugía práctica A mí no me molesta Porque si yo me la hice Porque yo entiendo Que lo necesitaba Y porque yo me siento Conforme con eso Es bueno saberlo Tú decías que tuviste Una infancia difícil Que te ayudó luego Te dio herramientas ¿Por qué tuviste Una infancia difícil? Siendo una mujer tan linda No porque a veces Uno velo de acuerdo Bueno a veces eso A veces ser bonito también Te complica un poco La situación Pero si yo tuve Una infancia muy difícil Porque yo no tuve papá Mi mamá Se dejó de mi papá Cuando estaba embarazada Y nunca crecí con él Entonces mi familia Fue muy inestable Y mi mamá O sea ya eso pasó Yo la amo Ella lo sabe Sin embargo mi mamá Me dejaba mucho tiempo sola Que eso es algo Que a mí no me gusta Obviamente hacer con mis hijas Yo intento pasar Todo el tiempo que pueda Con mis hijas Ella me dejaba Mucho tiempo sola Yo saltaba De una casa a otra Yo viví en casi 35 casas Distintas Yo vivía donde la tía Donde la abuela Donde la amiga de mi mamá Y así sucesivamente Entonces Cambiaba de colegio A veces perdía Años de escuela Yo tenía que inscribirme Sola en el colegio Tenía que buscar Mi acta de nacimiento Tenía que darle un cuento Al director Porque no me aceptaban Sin padres Entonces Muchas cosas así Que te van enseñando Que tú no tienes por qué Quedarte en lo que La gente no está haciendo por ti Sino intentar avanzar Y hacer las cosas Por ti misma Si tú puedes ¿Qué tú piensas Que te dio esa resiliencia? Porque eres una resiliente O sea Ahora escuchando tu historia Y te lo pregunto Porque este es un programa Que busca empoderar a las mujeres Y lo que más Nosotras nos ayuda Es compartir nuestras historias Porque ellas ven Como tú viviste Y donde tú estás hoy Entonces Eso es decirle Tú sí puedes Porque yo pude Pues sí Salir de ese nivel De inestabilidad Y lograr hoy Tener una familia estable Mira como hoy Tus hijas son tu prioridad Entonces es muy valioso Lo que ¿Qué tú entiendes Que a pesar de esas carencias Que tuviste Te dio esa fortaleza ¿De dónde la sacaste? Para tirar para adelante De esa manera Bueno De pequeña No sé tanto No me acuerdo tanto Porque lo hacía desde pequeña Sin embargo Quizás puede ser Que mis amigas lo hacían Mis amigas iban al colegio Mis amigas tenían su familia Y yo pensaba Que yo también podía Tener lo mismo Que yo merecía Tener lo mismo Porque yo siendo una niña Yo también debía estudiar Claro Yo también debía seguir Y que no tenía que seguir El ejemplo Que me estaban dando Eso siempre lo tuve en mi presente Porque a pesar de que Tengo una familia Súper disfuncional En el que mi papá Es adicto Que es una de las cosas También que me dio fuerza A no seguir Cosas que él hizo Y Y no quedarme Estancada Yo veía algunas personas Cercanas a mi familia Que hacían cosas Que yo decía Eso no es lo que yo Medezco en mi vida Entonces Así fue que yo Pienso que crecí Intentando ser Algo Alguien Lo mejor de ti O lo mejor de mí Exacto Katy tú la estás escuchando Como Estoy enamorada de su historia Y te pregunto Amo a las personas resilientes Quisiera como que todas las mujeres Como que escucharan todo esto Y fueran exactamente así Y que sepan que tenemos todo Dentro de nosotras Para tirar para adelante Aún cuando papá y mamá No están No están Sí O sea Ella se ocupó de estudiar A pesar de todo Ella me recuerda Hace una película De las calles a Harvard No sé si la han visto Esa jovencita Con una resiliencia tremenda Que llega a la universidad de Harvard A pesar de haber estado tanto tiempo Esta estaba en las calles Pero mira Voy a felicitarte Gracias Te quiero felicitar Por múltiples razones Porque mira Ingrid Hay algo muy interesante La mayoría de nosotros Siempre hace lo que ve Y hay algo que se llama Lealtad invisible Que hemos hablado En muchas ocasiones Nosotros regularmente Le somos leales al patrón Al patrón de la casa A lo que hace mamá O a lo que hace papá Así sea malo señores Inconscientemente Inconscientemente Por eso yo le pregunté ¿De dónde tú sacaste esa resiliencia? Muchachita Pero mira como El hecho de querer ser diferente Y no igual a la masa Y de eso se trata La autoestima Ella dijo que la tenía baja Bueno Yo estoy como dudando Tu concepto de baja Me imagino que en algunos aspectos Pero realmente Para poder lograr Lo que lograste Tenías que salir De esa lealtad A nivel familiar Que es lo que nosotros Invitamos a muchas mujeres A hacer No tenemos que hacer Lo que diga la masa Sino lo que tú creas Que es bueno para ti Y te haga sentir bien a ti Porque esté adentro Hacia afuera Vamos a ir una pausa Pero sí nos ayuda Y esas son las cosas Que quiero que conversemos hoy Así como que Sin pelos en la lengua Volvemos Un aplauso Gracias Una mujer cuando se va a hacer Una cirugía plástica Debe ser evaluada De una u otra forma Por un psicólogo O un psiquiatra Lo que ella piensa Que le conviene Realmente no le conviene Cuando es natural Se ve natural Cuando es hecho Se ve hecho La que piensa Que va a sustituir Con cirugía La actividad física Y buena alimentación Está equivocada Música 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 Música